Muy buenas a todos, aquí estás jugando en un nuevo video de Black Desert y estamos a la primera guía PVE sobre un spot Hemos elegido el lugar de Valle de Titium o Fogans, ya que es un lugar muy interesante que se encuentra en esta parte del mapa, por acá Y que pide solo 100 de daño, lo ideal es que vengan con 140, 180 de daño mínimo Y pueden grindear prácticamente con cualquier clase porque los bichos están relativamente cerca Es una zona donde he calculado que se puede obtener fuera de temporada sobre los 700 millones por hora Y estando dentro de temporada, lo vamos a poner en azul, en temporada más de 800 millones por hora Recientemente ha sido mejorada ¿Qué cosas nos importan acá para obtener estos números? Pero bueno, es muy importante tener 250 barra 300% de drop y tener el agris activado y disponible Tener buenas pets, por lo menos una T5 con el resto T3, también nos va a ayudar mucho para poder obtener estos números Y idealmente habría que llegar a conseguir con el agris más de 22.000 de basurita De la que tiene alto valor, que vale 14.500 En este paréntesis pongo el valor de la basura En una hora Por cierto, van a notar un poquito lagueado quizás la grabación Porque estamos usando un método que permita anotar cosas en la pantalla Empecemos por lo que a muchos les importa La basurita o misceláneos La basurita, ya les dije que son 22.000 con loot scroll nivel 1 más agris Esto siempre y cuando que hayan hecho su diario de markant para mejorar el agris Lo cual da aproximadamente unos 320 millones solo en basurita Esto sería más de 22.000, más de 14.500 Si usan solamente loot scroll nivel 2, sin agris En este caso voy a intentar hacer menos cantidad de dinero, ya se los calculo Y por último serían unos 7.300 más o menos de basura Si usan loot scroll nivel 1 y nada más Ahí está calculado que con loot scroll nivel 2 serían más o menos 210 millones en basurita por hora Y con solo loot scroll nivel 1, 105 millones en basurita En el caso que usen moneda de agris Podrían sumar 105 millones de basurita a cualquiera de estas opciones En caso que estén en temporada Tienen dos opciones Y es cambiar más o menos por dos loot scroll Las piedras del tiempo que van a conseguir O canjear las piedras del tiempo y todos los materiales de temporada Por dinero en el NPC como si fueran basurita Por el valor de unos 120 millones Por lo que en temporada les podría quedar unos 420 millones 440 perdón El dinero que sacan de basurita directamente del NPC A cualquiera de estas opciones de acá Se le suman aproximadamente unos 400 millones en ítems ¿Qué ítems? Bueno, pergamino de letras antiguas O pila fe Capras Collares de seraps Y fragmentos de cristal negro Y fragmentos de Jonas Esto sería principalmente lo que nos va a dar dinero en el juego Y esta parte de acá que está en amarillo Sería por el drop Si van con poco drop Este número acá se va a afectar muchísimo A lo mejor saca la mitad o menos de la mitad Empiezo por esto porque sé que es lo que a la mayoría les importa Y tengan en cuenta de que esto es cerca de lo máximo que se puede conseguir No es lo máximo máximo pero sí es muy cerca de lo máximo Así que es muy normal que si es la primera vez que vienen O si son nuevos en el juego Saquen menos que estos números Pero bueno, eso sí Con práctica Consiguiendo la basura que menciono por acá Y con un buen porcentaje de dropeo Deberían llegar a estos números con el tiempo Acá podemos ver las cosas que pueden salir en este spot Podemos conseguir ciertas reliquias Rápidamente Reliquia de evasión mágica Reliquia de reducción de daño Y reliquia de daño mágico En caso que no quieran estas reliquias Las pueden procesar con L Alquimia Simple Y les pueden sacar aproximadamente 20 millones a cada reliquia Por otro lado tienen seraps Los seraps se pueden encantar y usar en PRI Para la lámpara de Dekia Un ítem nuevo que ha salido O se pueden derretir para obtener esto de acá Fragmentos de Yona Que se pueden utilizar para crear joyería Por ejemplo, cinturón de basiliscos O anillo de luna creciente Esta es la basurita importante del lugar Que es la que tienen que conseguir Pero hay una serie de enemigos que se pueden matar O elementos del lugar Que les van a dar estas tres basuritas Huevos y maderitas Esto tienen que evitar recogerlo Tienen que evitar romper las cosas que dan esto Porque si recogen esto Evitan agarrar el loot importante que sería este Así que eso es importante tener en cuenta También mencionar que estos dos ítems en verde La energía fantasma y la caja de Marni Son un drop muy raro en esta zona Caen cada muchas horas Son muy difíciles de sacar Y dan un poco de dinero extra La piedra de Marni Ustedes la completan Y la pueden cambiar por una joyería En PRI o en DUO Al completarla La abren Y van matando bichos de este lugar Y cuando la completan La entregan Y sacan un buen dinero extra Y la energía fantasma La pueden vender al NPC O pueden crear una armadura de Blackstar con ella Finalmente les he puesto en un rojo anaranjado Entre dos líneas Los ítems que les van a dar más dinero de esta región Para que lo tengan en cuenta Y no los vayan a descartar El resto de los ítems también sirven Pero son accesorios O no van a darles tanto profit O no les van a caer tan seguido También tenemos una misión diaria Que se puede realizar Que les va a dar Un fragmento del recuerdo Y tres capras Que evidentemente son otros 10-15 millones Que pueden sacar Al menos una vez al día Para poder venir hasta el Valle del Titium Lo que les puedo aconsejar Es que partan Desde el Bazar Granos de Arena Con una brújula Recuerden que pueden armar Tres componentes de brújula En una brújula del desierto Y pueden venir O en unicornio O en caballo Por todo este sector Pasando cerca Al nodo de Ackman Por debajo de la villa Y Tienen que entrar hasta el fondo De esta parte que está en agua Hasta el final Por acá tienen un lugar Para dejar el camello Con el NPC Que les va a dar la misión diaria Y si van hasta el fondo Acá van a tener la rotación Que yo voy a recomendar Que considero como rotación principal Pero hay más rotaciones En esta zona Les voy a dejar Acá arriba a la derecha Cuando pueda Algunos videos sugeridos Como por ejemplo Como aumentar el drop Que se lo van a estar preguntando Y otras cosas importantes Y rotaciones de esta zona Para que puedan distribuirse En caso de que haya Varias personas matando Ahora vamos a las clases Que pueden venir a este lugar La verdad que como mencioné Pueden venir casi todas Pero que buscamos De una clase Buscamos que tenga Buena movilidad Que no se quede Sin estamina Tampoco hay que ir Muy muy rápido Pero que no se quede Sin estamina Y no menos importante Tiene que tener Unas áreas Controlables Áreas controlables ¿Por qué? Porque recuerden Que les dije Que había ciertos elementos Que hay que evitar romper Entonces por ejemplo Con el Musa Que tiene las áreas Bastante controlables Es fácil hacerlo Con el Gigante Por ejemplo Hay que tener cuidado Con el Salto Pues si usan el Salto Que explota todo Van a romper Las cosas que no quieren romper Y sus pets No son inteligentes Y les van a agarrar Loot que ustedes no quieren Al menos de momento La Valkyria Le pasa algo parecido Es muy cómoda Es muy eficiente Pero le cuesta No romper todo Con su combo básico De Motovalky La Lan creo que puede ser Una clase Que tiene buena movilidad Y es bastante precisa En lo que mata Y la Maewa Despertar O la Maewa en general También Hay muchas clases Que cumplen con esto Pero creo que estas 5 Quizás Sobre todo estas 3 Estas 2 de abajo A lo mejor no van En tantos lugares De Valencia Perfecto Y creo que a este lugar Pueden sacarle mucho provecho Y como les digo Hay muchas clases Que podrían cumplir Con estos requisitos Como podría ser El Guerrero Despertar Por lo que me comentan En el chat Como podría hacerlo La Nova Despertar Y muchas otras clases Doy hasta 5 de ejemplo Para que se entienda Que es lo que hace falta En esta zona Vamos ahora rápidamente A los cristales Y el equipo recomendado Acá nos interesa Puede ser Reliquias que den Daño a monstruos Reliquias que sean Contra asimumanos O especialmente Reliquias de 30% De drop Todo esto lo tienen En mis videos de reliquias Para el que no sabe Que es Las de drop son En el video De reliquias de utilidad Porque estos bichos Son muy débiles Así que nos falta Un gran equipo Pueden venir con el Tubalapen Que va perfecto Si quisieran Podrían equiparse Cinturón de general O armas Fuera de temporada Que den daño a mobs Por si quieren matarlos Con alguna skill Que sea Que haga muy poco daño Como por ejemplo El giro básico del Musa Pero en resumen Cualquier equipo La verdad que va bien Si quieren apoyarse Con cristales Acá sí que pueden jugar Un poco con esto Importante Si quieren llevar Un lágrima de Kirin De la mejor tier Porque les da un 10% De probabilidad de drop Se queda un poco cara Pero bueno Si la tienen Vendría bien utilizarla Pueden traer acá Algunos cristales Que den daño a mobs Para explotarlos Al contacto Y matar de una forma Más cómoda Aunque tampoco Ya les digo Son muy débiles No hace falta No he visto que aplique Ningún tipo de CC Muy molesto Así que tampoco Necesitan un CC En específico Si les puede venir bien Llevar los cristales De agra De humanos Y los de mobs Va a tener más velocidad De castigo Ya que algunas clases Con la más velocidad De castigo Pueden dashar Más rápido Y obviamente Les puede servir Traer algo de estamina Ya que algunas clases Van a tener poca estamina Como podría ser Por ejemplo El Hasha despertar Pues bueno Podrían crearse O colocarse Unos 4 cristales De estamina Que seguramente Les ayudarían bastante Respecto a los buffs Obviamente Adicional de Colocarse La probabilidad de drop Más alta que puedan Por ejemplo acá tenemos Un buff de GM Tenemos acá Algo de El pergamino De los jefes de campo Se puede activar El loot scroll El loot scroll Les da 100 más Y puede activarse El buff de carpa Puede ser la gratis Y algún pergamino O las reliquias Para capiar El 300% O el 250 Depende Básicamente De que tan avanzados Estén en el juego Al porcentaje que puedan llegar De probabilidad de ítem Y respecto a buffos Les puedo recomendar Estos 4 elixires Si quieren llevar Rotación de elixir Pueden llevar Sin un frasco de la bestia Pero sería Impacto fuerte Si están en temporada Y no pueden llevar Cristales de valor Energía abrumador Para clases que Vean que le falta Un poco de estamina Este es opcional También Estos dos son opcionales Resistencia aguda Para evitar cualquier tipo De ese ser raro De creo que el mago Puede tirar una parálisis Algo así También opcional O sea 3 elixires opcionales Y el decimio humano Es el único importante Ya que les da 15 daño En contra estos enemigos Y se aplican Las reliquias De 30 de drop Que son las que Normalmente van a usar Van a poder explotarlos Más fácil con este elixir Adicionalmente Para clases que vayan Un poco lento Pueden usar el elixir De calc Combinado Con la estrella de perle Para tener Entre las dos cosas Un 10% Un 10% más De velocidad de movimiento En la parte De los addons Nos interesa llevar Algunos poderes Con velocidad de movimiento Y bueno Lo que voy a hacer ahora Es hacer otro testeo Que ya hemos hecho Más de uno Pero para que vean Lo que vamos a obtener En una hora Probablemente sea Un resultado promedio Si no cualquier cosa Si sale algo de menos O algo de más Se los voy a comentar Ya que tengo varias horas Testeadas En este spot Importante mencionar Que lo han actualizado Hace muy poquito Así que no se sorprendan Si ven que salen Más setups De lo habitual Rápidamente menciono algo En este video Que es el inicial Y es que los testeos Los hago en streaming Con un cronómetro Que suena Al completar Una hora No lo incluyo en el video Porque obviamente Creo que nadie quiere Que el video dure Una hora y media Así que Cualquier cosa Pueden apoyar Y pasarse por el stream Si les interesa ver Cuando hacemos las pruebas Acá tenemos los resultados Pero la primera hora La he repetido Porque tuve algunos problemas Si estaba probando Una rotación Y salió muy mala Salió probablemente La peor hora posible Así que la repetimos Cambiando un poquito La rotación Y ahora salió una hora Que es un poco mejor De lo habitual Así que Consideren que esto Sería lo mejor Que puede llegar a pasar Es muy raro Que va a ser algo mejor Que esto Hemos sacado Una hora 7 setups Lo normal sería sacar Entre 4 y 6 Por hora 4 reliquias Lo normal es sacar 2 Hemos sacado 43 capras 49 polvo espiritual El polvo también Esto lo tira el portero Me salió 2 veces Normalmente sale Una vez el portero Así que podría ser 20 acá Y salieron Muchos pergas también Como pueden ver Salieron un total De 43 pergaminos De letras antiguas Acá pueden ver En el caballo Que tenemos 21.900 De basurita Eso fue lo que conseguí En una hora Por cronómetro Maté un afaru Que me salió Normalmente en temporada Conviene evitar Los afarus Porque suelen ser troll Pero maté uno Que estaba por ahí Así que me dio También una bolsita De puntiagudos Y acá pueden ver La cantidad de cosas De temporada Que conseguimos 800 piedras del tiempo Un poco más 160 refinadas Y 79 minerales Esto también Se puede hacer Gracias a que tengo Más pets Bastante buenas Como pueden ver Las pets Que tengo Son tier 5 Y el resto Tier 4 No hay tanta diferencia Con pets De menos calidad No hay tanta diferencia Que ustedes creen Con tener una T5 Y el resto T3 Va bastante bien Pero evidentemente Que para llegar a cerca De 22.000 de basura Si ocupan Esa combinación de pets Si no Bueno Sacarán No sé Por decirles algo Un 10% menos En el spot Si son pets Muy malas Un 15 Un 20% menos De lo que he conseguido Esto último Lo he testeado No es que lo esté diciendo Al azar He probado No hay tanta diferencia Entre las mejores pets Y pets Más bien normales Si es importante Colocarlas en agresivo Bueno Les voy a mostrar Entonces ahora Una imagen En pantalla Cuanto sería Todo este dinero Según La página De Garmot Tened en cuenta De que Algunas cosas Fluctúan El valor Como pueden ser Los pergaminos Como pueden ser Los seraps Y también Las reliquias Así que Las capas También fluctúan Un poco El valor Así que vamos a ver El valor aproximado Que nos estaría dejando De momento Este spot Y puede ir variando Yo les diría Un más 20 Un menos 20% Dependiendo de cuando Estén viendo el video Bueno Acá les estoy dejando La cantidad de cosas Que han salido Realmente Esperen No se asusten Esto realmente Les dije Una hora muy buena Más de lo normal Ya les dije Que el promedio Yo creo que está En 840 millones 850 Dentro De temporada Por las piernas Del tiempo En caso de que Queremos venderlas Y abajo Les pongo Lo que sería Otro testigo Que hice Que creo que está Más cercano A lo normal A lo que es más Más standard Que lo he hecho Fuera de temporada Para que vean Que el dinero Es menor Porque estamos perdiendo Esos 120 millones 130 Que podemos conseguir Gracias a vender Las piedras Que caen De temporada También tengan en cuenta Que esto es con 300 de drop Se puede hacer Perfectamente Con las reliquias De 30% Y algún buffo Especial Si no 250 Es muy fácil De llegar En este lugar Y también es muy fácil Llegar a 300 Cuando hay evento De dropeo En otras zonas Que sean más avanzadas Vamos a hacerlo Con 250 Al dropeo Porque si es más difícil Llegar al 300 En otras zonas Si tienen menos drop Yo les diría Que sacarían Comparando esta misma hora Con 250 De drop Yo creo que hubiéramos sacado Unos 820 millones Se pierden Más o menos Unos 100 millones Por cada 50 Menos de drop Que tengan Muy aproximadamente Pero para que tengan Una idea Así que bueno Creo que es un spot Excelente Ya que nos da Un montón De experiencia Nos da Buen dinero Y nos da También bastantes materiales Que son útiles Para después De que nos graduemos Muy buen spot De temporada Pero hay más spots Que son muy buenos También Así que calma Que en el canal Los van a ir teniendo Todos y cada uno De ellos Para finalizar Algo muy importante Que vamos a hacer Es mostrar La rotación Que he realizado Para obtener estos resultados Así que Atentos a esto Bueno voy a mostrar La rotación Primero que nada Fíjense que acá arriba Está el NPC Que nos da La misión diaria Vamos a venir Por este sector Hacia la cueva Hay más rotaciones Pero voy a mostrar esta Y vamos a decir Que la rotación Empieza Después del portal este Después de este portal Empieza nuestra rotación Acá Bueno ¿Cómo hacemos nuestra rotación? Matamos por acá Venimos acá al centro Matamos esta parte Recuerden que Las pets Tardan un rato En agarrar Así que no hace falta Que maten tan rápido Como voy a mostrar yo Matan por acá a la izquierda Acá matan Pero evitan romper Las palmeras Y los huevos Siguen rompiendo Por acá Bueno van matando Toda esta parte de acá Matan esos de ahí Acá intentan ponerse Algún tipo de poder de dash Matan acá Evitan romper también Estos huevos de acá Y se meten por este sector De adentro Ven por acá Vienen así Rompen todo Matan por el borde Todo por el borde así Y acá estaríamos Iniciando de nuevo Donde empezamos Ven En esta parte de acá Repetimos Matamos acá Vamos a ir despacito Rompemos acá en el centro A ver si tengo un poder acá Este vamos a usar Que no me quiero mover Muy bruscamente Pasan por la puerta O por el costado Matan estos bichos de acá Siguen avanzando Acá intentan matar Sin romper las palmeras Si es posible Siguen matando Matan por acá también Matan los de la cascada Se vuelven Acá intentan tirar Algún poder de movilidad Para llegar a esta parte Y matar acá Matan ahí Ven Evitando romper esto Y se meten para adentro Vienen por acá Matando todos estos bichos Sé que dejé algunos vivos Lo importante es que entiendan El recorrido Vienen por acá Matan por el borde Todo el borde Y finalmente terminamos acá Ven Y repetimos el proceso Es muy importante Que hagan bien la rotación La pueden variar Si ustedes quieren Pero es muy importante Hacer la rotación Porque eso hace una enorme Diferencia en la cantidad De dinero que están sacando O que van a sacar En esta zona Y todas las otras Por eso voy a estar mostrando Una rotación La que me parezca mejor En cada guía de spot Y posteriormente Haré un video aparte De los videos Que más apoyen O que más compartan Para mostrar Otras rotaciones alternativas Por si la principal O la mejor que haya Está ocupada Así que bueno Esto ha sido todo Espero que realmente Les haya gustado Va a ser una despedida Un poco más rápida Porque sé que el video Ha quedado largo Y bueno Díganme que parte Les ha gustado Del video Cuáles no Si quieren que quita alguna Para que quede más corto Si les gustaría Que agreguen Menciones algo más He tratado de hacer Este primer video Lo más completo posible Para que me den Una crítica Para mejorar Los siguientes spots Que comenten Espero que les guste Igualmente Creo que es un Excelente lugar Y muy recomendado Para todas las personas Nuevas Y que están en temporada Y para que aprendan A practicar Con sus clases Hasta la próxima Se despide Juanma Y nos vemos Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!